¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del Matador Kempes. Quédense acá porque lo que va a arrancar es en un partidazo la ida de las semifinales. La poderosa escuadra del Milán se estará enfrentando al Inter de Milán. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. ¡Qué precioso es ver un partido en 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 un partido. Así se viene el Milan para este partido En el arco Mañan Domori trabajará junto a Simon Jaer en defensa Donaly saldrá junto a Ben Nacer Para ir a defender la asesora media Hoy la gran tira Esa le corresponde a Oliver Giroud Vemos las posiciones del equipo Pero también la intención de juego Que va a tener el conjunto en general Va a presionar lo que le dure Y donde puede encontrarle rédito Mientras más temprano mejor Ahí estará presionando Pero pasa por los jugadores Y la actitud que estos llevan a la cancha Una de las figuras claves en la historia del Milan moderno Mario es Marco Mapaste Bueno, fíjate que hubo muchísimas figuras en este equipo En otros tiempos Pero en la época más moderna El Nureyev del calcho Fue la pisa clave durante su carrera en esta institución Y llegó a la pelota y le le costó mucho Silbato del árbitro Y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no Uy, de la que acaba de zafar Estaban ya para sacarle la tarjeta Solo le dijeron que esto no se repita Buen pase para Giroud ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primero de esta semifinal No es la que queda partido Pero siempre voy a ganar el primer paso Y ahora otra vez el centro Que permite el gol Ay, yo no sé si tendrá otra vez la oportunidad de cabecear Con tanta tranquilidad y con tanta simpleza Que lo hizo tan fácil Que ahora solamente tiene que editar el gol Continúa la acción Y ahora veremos respuesta rápida del Inter Llegó preciso al robo del balón Niccolò Barella Barella Teo Hernández Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Se viene el Inter de nuevo La ley de la ventaja Ahí está Giroud Donali es quien domina Teo Hernández Ahí va avanzando con la pelota Parece tener todo a su favor Para que genere algo con este tiro libre Que va a tapar bien la hoja Han logrado un tiro libre con esta falta Sandro Tonali Oliver Giroud Avance el Milan a puro toque Cuando levanten la cabecita Le pegan al arco Muy buen corte defensivo Mistarian Lautaro Martínez Esta posición adelantada Esta posición adelantada ¿No? Mixtarian Excelente bloqueo Una patada alivosa Eso es para Tarjeta Roja Venía bien y este es un llamado de atención Muy fuerte ¿Qué ha pasado acá? ¿Había necesidad para ser tan duro en la acción? Bueno Fernando te digo Siempre hay un antes y un después de la Tarjeta Roja Ahora los compañeros tendrán que luchar el doble Ahí va la área El tiro libre A ver que logran sacar con este tiro libre Esta poncha del Inter ahora Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Bien hecho en esa Pero la pelota sigue viva Esto se va a terminar acá Así terminan los primeros 45 Y comienza Allá en las casas de la Champions El segundo tiempo del partido de ida De las semifinales de la UEFA Champions League ¡Qué buena pelota metieron! ¡Vamos ya que busquen el espacio! ¡Ahí está el empate! ¡Vamos ya que busquen el partido de la Champions League ¡Vamos ya que busquen el partido de la Champions League! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ¡Oh! Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Rafael Leao Sandro Tonali Y después de la entrada la pelota lateral Sandro Tonali Oliver Giroud Ha cortado, muy bien Una decisión es correcta Pitar la falta, la otra la tiene que pensar Saca tarjeto o no Hay suplentes Ahora en el Inter Y va la pelota en vuelo Ahí sale el arqueiro a buscar la pelota Brussovich De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Brussovich No, posición adelantada Hay que decirlo, ¿no? El gol no será Modificación del Milan Se viene el saque de costado para el Milan Avance el Milan a puro toque Cuando levanten la cabecita Le pidan el arco Era buena La quiso colocar una láctima Mejor No le podía pegar este jugador La próxima acera Se fue muy cerquita del arco Lautaro Martínez Lautaro Martínez Sigue con el balón Mijterian Mijterian Y con todo Que de buenas intenciones Y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue Pero muy lejos del arco Se ilusiona con esta posibilidad Ahí va Varela Ahí va Lautaro Ginko Y ahí está Tope el arquero Y sigue el juego Y ahí termina todo Ahí va el Armenia Mijterian Mijterian Que acaba de hacer Mañana el vuelo Espectacular Todo el estadio en pie Puede ser el corner De la victoria Corner que juega en corto Se mantiene el empate Gracias a este formidable arquero Hay que tener una capacidad impresionante Para aguantar todo lo que le están tirando Para aguantar todo lo que le están tirando Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Que hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho Pensé que entraba la pelota Un gol que ya era suficiente para darles el partido Para darles el partido Corner al corazón del área Formidable Formidable la atajada de este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Tiro de esquina al centro del área Derecho a la pelota Las manos del arco Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Señora, sí señores En dos minutos se termina todo Zico Festejará sobre el final el Inter Avance, puede ser esta Rafael Leao Ahora se han quedado con la pelota Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar Y así le pega la pelota Se nos cumple el tiempo del partido Y con esto termina todo el empate Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, fíjate que yo no lo vi mal Fernando, este partido Hemos visto que han intentado Por lo menos llegar al arco contrario Manejaron bastante bien la pelota Pero esto se va a definir en la vuelta ¿Qué forma de terminar una semifinal? ¿Te ha parecido que el partido de Lukaku Es como para considerarlo uno de los mejores Que ha jugado el delantero belga en los últimos tiempos?